11 de abril del año 2020, miércoles 29 de abril, prácticamente ya dos meses desde el primer caso que se presentó del COVID-19. Señores, miren, es preocupante, todavía República Dominicana, aunque hay ciudades que el COVID no ha atacado tan fuerte como sucedió aquí en San Brasil, con la policía. Hay otras ciudades que han ido creciendo en aumento de los casos y también en lo que son las cárceles. Por ejemplo, la imagen de uno, señor director, tenemos que la Procuraduría anunció que hizo prueba todos los recursos de la Victoria y 255 dieron positivo del COVID-19. En las cárceles de nuestro país hay personas que están falleciendo, principalmente esas personas que están privadas de libertad. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. Ojalá que el Ministerio de Salud Pública pueda darle número a las personas que también están en algún tipo de hospital o centro de salud privado, porque es un poco delicado el tema con los recursos o las personas que están privadas de libertad, por el tema de que cuando una persona está positiva, hay que seguimiento, pero si hay que sacarlo de la cárcel, ¿de qué forma se va a sacar? ¿A qué centro se va a llevar? ¿Bajo qué condiciones? Porque una persona que está detenida no es lo mismo una persona que está libremente. Entonces, es muy delicado el asunto con las cárceles del país. Aquí sabemos que en la Ponta de Salud antes hubo personas que fallecieron y también personas que dieron positivo. No sabemos el seguimiento. Hemos sentido tímido el seguimiento que se está dando. Por ejemplo, me gustaría saber, y ojalá que mañana tenemos incluso a la capitana encargada de aquí de Salud Pública, y a la cual le vamos a hacer una entrevista vía telefónica, porque queremos saber qué está pasando con los laboratorios y le están dando seguimiento a los laboratorios. Aquí sí se están continuando con las pruebas masivas, las llamadas pruebas rápidas. Pero bien, vamos a ver. Otro punto que quiero, señores, hablando de los privados de libertad, la gente no coge cabeza. Por la delincuencia ya está activa, nada más falta que los delincuentes manden una nota de prensa diciendo que quieren reabrir sus actividades delictivas. Bueno, señores, yo tengo reporte que se están robando tanques de gas, que están haciendo atraso, esto es fin de mundo. Hay presión económica. Vamos a escuchar la relacionadora pública de la Policía Nacional, nuestra amiga Xiomara Arias, quien dio estas declaraciones en el día de ayer de un ladrón que fue apresado y otras actividades. Adelante, señor director. Estamos dando fiel cumplimiento al decreto emitido por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el cual establece que queda prohibido el tránsito vehicular, así como también de personas que anden deambulando por las calles a partir desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Por lo que en la tarde de ayer y en la noche efectivos agentes de nuestra Policía Nacional realizaron amplios operativos en toda la ciudad aquí en San Francisco con el objetivo de que se cumpla a cabalidad dicho decreto, resultando detenidos la cantidad de 38 personas por violar el toque de queda, así como también fueron retenidas la cantidad de 14 motocicletas, en otro orden cumpliendo su rol de enfrentar la delincuencia. Agentes de nuestra Policía Nacional inmovilizó a un hombre cuando enfrentó a una patrulla policial luego de que éste despojara a una mujer de sus pertenencias, un hecho ocurrido en el sector Gregorio Luperón aquí en San Francisco de Macorís. El herido es José Enrique Hernández Reynoso alia Cacón, de 18 años, quien decide en el sector Manhattan de esta ciudad, el cual resultó con heridas por arma de fuego en ambas piernas, cuando éste enfrentó a una patrulla con un arma de fabricación casera tipo pestillo, ocupándole dicha arma. El informe indica que nuestros agentes fueron alertados por los moradores de dicho sector, quienes le manifestaron que Reynoso alia Cacón momentos antes había despojado a la nombrada Ana Gil de un celular marca iPhone S7 de color rosado, mientras ella se encontraba en la galería de su residencia. Y éste, al notar la presencia policial, le realizó un disparo con dicho pestillo viéndose nuestros agentes en la imperiosa necesidad de repeler la gestión. Señor director, ok, ahí vimos, colóqueme la foto, señor director, que están ahí mismo, del delincuente que fue herido mientras andaba haciendo sus labores cotidianas. Me imagino la crisis económica que tiene ese jovencito que salió a atracar en medio de esta pandemia. Y con todo, y su mascarilla. Y su mascarilla. Claro. Ya salió primero. Los delincuentes también tienen que protegerse del COVID, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen que protegerse. Entonces, mira, a propósito, mira, a propósito, tengo un video. Señores, miren, aparte de la ignorancia que nos está matando, aparte de este virus, y aparte de la situación social y económica que ya está presente en nuestro país, la gente no toma conciencia. Miren, la mejor policía, miren que yo no deciendo policía, yo no tengo relación con el coronel, con capital, con eso, no. Yo no soy de los comunicadores que vive metido en un cuartel. No. El que me haya visto a mí en un cuartel, tiene un favor a un general, no, 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 no. Yo trato de hacer mis cosas bien, bien, para no tener que pedir favores a policías, a generales ni nada. Pero la mejor policía del mundo, para mí, es la de la República Dominicana. Y me preguntarán, ¿cómo ha sido, güey? Adiós. La policía de aquí, señores, cuando hacen su trabajo, lo critican. Cuando se les pasa la mano, lo critican. Cuando cometen un delito, lo critican. Pero nadie critica cuando hacen buenas acciones. Nadie hace mirar eso. Lamentable. Miren, por ejemplo, esta situación, señor director, del día número 3. En una riña, en una discusión de varias personas, hubo un ciudadano que jaló una pistola. Una pistola, eso va. Y la policía, como si nada, óiganme, eso hubiese sido en otro país, principalmente en Estados Unidos. Y ese señor lo vuelve un colador. Un colador. La policía, cuando porta armas de fuego, es para defenderse y para matar. Esas armas de fuego tiene la policía. Yo no entiendo. La gente cree como que la pistola que tienen los policías es como son de agua o de juguetes. De juguetes, sí. O es para que la gente se asuste. Señores, esas armas de reglamento que tienen los policías matan. Eso tiene bala de verdad. Eso mata. Y es para defenderse delincuente. Y cuando un policía se ve amenazado con su vida, su integridad física, tiene todo el derecho de accionar y matar. Ustedes están viendo las imágenes ahí, veloz. De un señor con una pistola en manos y la policía y el señor apuntando y de todo. Mira, ay Dios mío. Gracias a Dios que ese señor es dominical. Déjenlo correr un poquito más, señor director del video. Vamos a escuchar. Déjenlo correr un poquito más adelante para que ustedes vean cómo la policía detiene a una persona. Mira cómo está ese señor. Con pistola en manos. Mire, mire, mire. Con pistola en manos. Eso va. O sea, yo no puedo ser policía. Porque yo me he salado dos tiros en cada pierna y lo tuyo. Alante. Pero eso es así. Yo puedo. Lo que me pasa es que aquí lamentablemente no hay una cultura de respeto hacia las autoridades. Aquí al contrario, aquí se desafían. Y mira, yo también precisamente tengo un video, el video número ocho, para que lo coloquen, que precisamente es de policías. Tú sabes que hay muchas personas que no respetan el toque de queda y pues cuando lo agarran, tratan de inventar una excusa barata. Y precisamente eso fue lo que pasó con este joven. Vamos a colocar el video para que ustedes vean qué le incauta en su vehículo cuando el policía estaba intentando que le diera una justificación de una manera muy educada. Así que vamos ahora. Bueno, parece que el señor director está buscando el video. Vamos a ver si... El número ocho. Sí, vamos a ver si el señor director lo tiene en cue, el video número ocho, para que lo... No... Aunque ahí está, está el pantalla. Sí, vamos a ver si la gente viene en cue, la gente viene en cue, la gente viene en cue. Ahí está, la gente viene en cue, la gente viene en cue. Allá, chequea. espérate, ellos vienen del médico no, del médico espérate, espérate del médico, del médico ¿está viendo el man? yo confía malo, no voy a salir 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 mira, Inaovit, ese señor tenía ahí la cervecería dominicana en pleno vehículo, y lo más sorprendente es que tratan como de engañar porque la gente está un poquito confundida en torno al toque de queda no es que no se pueda salir si usted tiene una causa justificable sea, voy al hospital, a la clínica a comprar una medicina que usted tenga como justificar que usted tuvo que salir de manera obligatoria por una emergencia de último minuto lo puede hacer pero hacer este tipo de cosas sin necesidad abusando cuando de manera irresponsable por eso es que yo digo que aquí se está jugando con la vida se está jugando esto es como la casita Barbie aquí estamos jugando estamos en cuarentena improvisando sin sentido, sin absolutamente nada ese es el grupo de desaprensivos entonces como el que le di en el tiro deberían de haber también metido para esto entonces le dice a los policías que viene del hospital y oye, la autoridad la policía en este estado de emergencia tiene toda la potencia para usar la fuerza claro mira, por eso tú recuerdas el libro porque es que nosotros los medios muchos medios somos también responsables de esa falta de respeto hacia la autoridad porque aquí cuando detuvieron al señor es verdad pero el señor lo que lo despegaron fue porque no quería él no quería de forma amigable él no quería someterse al arresto entonces si a usted lo detiene el señor ah, sí, diga que un señor mayor ese es lo que es un delincuente porque lo han visto metiéndose robando también comprando drogas que lo que le dan él lo coge para venderlo para la mamá aquí somos como papagayos aquí no hay identidad de los medios de comunicación aquí hay muchos comunicadores que porque fulano diga tal cosa y porque el pueblo está a favor de esa persona se va a favor de esa persona no usted como comunicador como periodista usted tiene que tener criterios propios usted tiene que tener su propio su propia definición yo porque un colega yo no tengo que estar de acuerdo con un colega ni estar de acuerdo con el pueblo ojalá el pueblo diga que ese señor era un santo para mí no era un santo y para mí la policía actuó bien con el arresto del señor de que estaba buscando de que ese señor toda la vida ha hecho eso y el tiempo atrás aquí mismo y todos los medios que lo defendieron presentamos a ese señor metiéndose a una casa a robar una bicicleta que quedó captado en cámara es el mismo señor y aquí quisimos ponerlo como como maravillosa de Calcuta ay un señor mayor ay señores mire de 20 años que sea ladrón y una gente de 80 años que sea ladrón él es el mismo ladrón a mí que no me van a decir que nuestro pulano tiene 80 años que hay que tratarlo no no porque una persona de 80 años agarra una pistola y le da un tiro y lo mata igual que un joven de 15 años agarra una pistola le da un tiro y lo mata igual que una gente de 20 años se va a vender droga es lo mismo que una gente de 80 años usted no lo viste en México como agarran personas de 70 años y 80 traficando con droga es lo mismo y le dan la misma condena la misma condena porque usted delinquir si a usted le faltan 10 años con 80 años si usted también hace el mismo delito le faltan los mismos 10 años entonces no estuve de acuerdo la policía es verdad hay policía que se le pasa las manos pero en este estado de emergencia en este estado de cuarentena pues como tú dijiste esto no es vacaciones esto no es para salir a jugar hoy no a beber no esto es para usted si sale salga a hacer algo de emergencia